hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto preciosa sangre o sangre que me da la paz de César Darío este canto se encuentra en la escala de do mayor y está sumamente fácil y te lo estaré explicando de una manera simplificada sencilla para que te sea fácil tocarlo muy bien los acordes que estaremos utilizando son el acorde de do mayor lo estaremos haciendo en su segunda inversión en las notas son sol do y mi el acorde de sol mayor que lo estaremos haciendo en su posición fundamental las notas son sol si y re el acorde de fa mayor que lo estaremos haciendo en su posición fundamental en las notas son fa la y do y también lo estaremos haciendo en su primera inversión en la introducción lo estaremos haciendo en su primera inversión en su primera inversión en su primera inversión en las notas son la do y fa vamos a utilizar también el acorde de sol sostenido mayor vamos a estar utilizando también en el instrumental el acorde de sol sostenido mayor asquerio mayor que lo estaremos haciendo en su primera inversión en su arriba because es la do y si la do y si la do combate el acorde de sol sostenido mayor gracias si ya te suscribiste a este canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho y a que actives la campana de notificaciones para que de esa manera te puedas enterar cada vez que yo suba un nuevo tutorial. También no te olvides de apoyar este canal dándole like a estos videos si son de bendición a tu vida y compartiéndolos. Muy bien, la introducción te la voy a estar explicando de una manera bien fácil y simplificada y la puedes hacer más o menos de la siguiente manera ahí comenzaremos ya con el verso. Muy bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en la introducción? Estamos haciendo lo siguiente. Primero, hacemos el acorde de Do Mayor en su segunda inversión Sol, Do y Mi con el bajo en Do. Eso lo vamos a presionar una vez. Luego hacemos una pausa y volvemos a presionar nuevamente el acorde de Do Mayor una vez más. Y luego seguido del acorde de Do Mayor vamos a presionar el acorde de Sol Mayor en la mano derecha con bajo en Re una vez. Luego vamos a presionar el acorde de Do Mayor nuevamente igual en su segunda inversión Sol, Do y Mi pero con el bajo en Mi en esta ocasión una vez. Y luego vamos a presionar el acorde de Fa Mayor en su primera inversión. Las notas son La, Do y Fa con el bajo en Fa una vez. Y luego vamos a hacer esta figura. una vez que hemos hecho el acorde de Fa Mayor vamos a hacer una pausa y luego hacemos esta figura. En la mano derecha estamos haciendo las notas de La sostenido y Re al mismo tiempo. Y en la mano izquierda estamos haciendo el bajo en Fa entonces presionamos una vez el bajo en Fa una vez La sostenido y Re en la mano derecha una vez la sostenido y Re en la mano derecha. Entonces es así. Muy bien. Ok, lo voy a repetir de nuevo. Empezamos dando un toque en el acorde de Do Mayor. Hacemos una pausa y luego volvemos a presionar el acorde de Do Mayor y seguidamente el acorde de Sol con bajo Sol Mayor en la mano derecha con bajo en Re. Una vez. Luego nuevamente el acorde de Do Mayor en la mano derecha pero esta vez con bajo en Mi una vez. Y seguido una vez el acorde de Fa Mayor. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa para luego hacer esto. Como te dije en la mano derecha hacemos La sostenido y Re. Y en la mano izquierda bajo en Fa. Y empezamos dando un toque en el bajo en Fa. Mano derecha La sostenido y Re. Bajo en Fa. Mano derecha La sostenido y Re. Y volvemos a iniciar otra vez. Ok. Esa introducción se hace cuatro veces. Solo que la cuarta vez ya no vamos a hacer esto. Sino que nos quedamos aquí. En el acorde de Fa Mayor. Para ya pasar a lo que sería el verso. Muy bien. Voy a hacer lenta una vez la introducción para que puedas observar cómo va. Ya la cuarta vez nos quedamos aquí. En Fa Mayor. Y en el tiempo normal la introducción quedaría así. Y empezamos con el verso. Muy bien. El verso va de la siguiente manera. Y volado en el calvario El monstruoso amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él, fue por mi amado Mi amado Padre Quería a mí separar Y ahí pasaríamos ya al coro. Muy bien. Lo que estamos haciendo en el verso es lo siguiente. Hacemos el acorde de Do Mayor Al aire Cuatro veces Y volado en el calvario En calvario hacemos Fa Mayor Cuatro veces El monstruoso amor por mí En mi hacemos Do Mayor Ocho veces Do Mayor Ocho veces Aquí te quiero hacer una aclaración. Tú puedes tocarlo corrido así Y volado en el calvario El monstruoso amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Ahí lo toqué corrido. Pero también te quiero dar la opción Que puedas hacer estos bajos En volado en el calvario Que serían los bajos de Do a Fa Para siempre que toco Do y voy a pasar a Fa recorro Do, Re, Mi hasta llegar a Fa En el bajo y Fa en el acorde Y también cuando estoy en Do Y voy a pasar a Sol También se puede hacer eso pero Ahí vamos a bajar. En vez de subir bajamos Nos vamos desde Do Si, La hasta llegar a Sol Tanto en el bajo como en el acorde Cada vez que pasemos de los acordes de Do a Fa Hacemos ese recorrido de bajos Y cada vez que pasemos de Do a Sol También hacemos ese recorrido de bajos Es opcional Si tú quieres lo puedes hacer corrido O puedes hacer esos bajos Si quieres hacer esos bajos te explico cómo Empezamos aquí en Do Juntos Bajo y acorde Al mismo tiempo así Y luego vamos a dar Cuatro toques en el acorde de Do Y cuando damos el cuarto toque En el acorde de Do Empezamos el recorrido en los bajos Uno, dos, tres, cuatro Ahí recorremos Do Re, Mi Hasta que llegamos a Fa Y ahí también cuando llegamos al bajo en Fa Hacemos el acorde en Fa Que quedaría así Y volado en el Calvario ¿Ok? Eso es por si tú gustas Continuamos Calvario El monstruoso amor Por Mi Ahora lo vamos a hacer De Do a Sol ¿Cómo lo vamos a hacer de Do a Sol? Como te dije que cuando llegamos a la frase que dice Por Mi Ahí hacemos Do mayor ocho veces Cuando toquemos la vez número ocho El acorde Entonces ahí empezamos a hacer el recorrido de bajos Do, Si, La Hasta que llegamos a Sol Y cuando hacemos el bajo en Sol Hacemos también el acorde en Sol Que sería así El monstruoso amor Por Mi Todo peso del pecado Sus dos pecados Encima ¿Ok? Entonces ahí te dejo esa opción Muy bien Entonces llegamos hasta la parte donde dice El monstruoso amor por Mi En Mi Do mayor ocho veces Todo peso del pecado En pecado Sol mayor cuatro veces Sus dos pecados En pecado Fa mayor cuatro veces Encima el llevó El llevó El llevó Ahí vamos a tocar el acorde de Do mayor ocho veces E igual Y cuando Llegamos aquí A llevó Podemos hacer el mismo Los mismos bajos Y en un momento Esa parte sería así Encima el llevó Y en un momento Importante En importante Hacemos Sol mayor cuatro veces Y en un instante En instante Fa mayor cuatro veces Muy decisivo El decisivo Do mayor ocho veces Fue por él Fue por mi amado En amado Sol mayor cuatro veces Mi amado Padre En padre Fa mayor cuatro veces Quería Mi Salvar En salvar Do mayor ocho veces Para pasar al coro Que cuando pasamos al coro Hacemos los mismos bajos Quería El coro quedaría así Vamos a hacer desde la parte final del verso Mi amado Padre Quería Quería A mí Salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Muy bien Entonces En sangre que me da la paz En paz Sol mayor cuatro veces Luego al aire Fa mayor cuatro veces Sangre que me purifica Purifica Do mayor ocho veces Sangre que me redime Redime Sol mayor cuatro veces Preciosa sangre La sangre de Jesús ¿Ok? Repito esa parte Preciosa sangre Sangre Fa mayor cuatro veces La sangre de Jesús En Jesús En Jesús Do mayor ocho veces Para volver de nuevo al verso Si tú quieres repetir el coro Igual Estás ocho veces aquí en Do mayor Y repites el coro Pero si quieres volver al verso Entonces tienes la opción de hacer la introducción Llegas hasta donde dice la parte que dice La sangre de Jesús Y haces una pausa Y vuelves a hacer la intro Pero solo la hacen dos veces Ya no cuatro Sino solo dos veces Y pasamos a la otra parte que dice Despreciado y desechado El valor El valor De dolor Y lo mismo Cuando vamos a ir de Do a Fa Hacemos esto Y de Do a Sol Hacemos esto Te voy a ir diciendo Donde vas a hacer los cambios Y que acordes Muy bien Donde dice despreciado Y desechado Desechado Do mayor cuatro veces Luego al aire Fa mayor cuatro veces El varón De dolor De dolor Do mayor ocho veces Él sufrió nuestra dolencia Dolencia Sol mayor cuatro veces Y fue herido En herido Fa mayor cuatro veces Por nuestra rebelión En rebelión Do mayor ocho veces Más angustiado Y afligido En afligido Sol mayor cuatro veces Hasta la muerte En muerte Fa mayor cuatro veces No abrió su boca En boca Do mayor ocho veces De su trono Hasta el pesebre 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 Sol mayor cuatro veces Del pesebre al calvario Calvario Fa mayor cuatro veces Y del calvario A mi En mi Do mayor ocho veces Luego repite De su trono Hasta el pesebre Pesebre Sol mayor cuatro veces Del pesebre al calvario Calvario Fa mayor cuatro veces Y del calvario Y del calvario A mi En mi Hacemos Do mayor ocho veces Y pasamos nuevamente Y pasamos nuevamente Al coro Sangre que me da la paz Muy bien Una vez que hemos cantado el coro Ahí hay un instrumental Por si tú quieres Los acordes que se hacen En ese instrumental Son los siguientes Llegamos hasta aquí A la parte final del coro Que dice La sangre de Jesús Ahí nos bajamos Ocho veces En do mayor Y luego hacemos Sol sostenido mayor Dos Tres Cuatro Cuatro veces Y luego hacemos El acorde de Re sostenido mayor También cuatro veces Dos Tres Cuatro Ahora regresamos A sol sostenido mayor Cuatro veces Y pasamos De nuevo A re sostenido mayor También cuatro veces Luego hacemos Re menor Cuatro veces Sol mayor Cuatro veces Y luego do mayor Una vez Y ahí hay una pausa Sangre que me da la paz Se vuelve a regresar Al coro de nuevo Y el coro lo repites Las veces que tú quieras Y el final Tú lo puedes hacer así La sangre de Jesús Lo puedes terminar En do mayor Espero que este tutorial Sea de bendición A tu vida Si te ha gustado Dale like Compártelo Y no te olvides De buscarme en Facebook Como Prisca Piano Y en la descripción Te voy a dejar un link Donde encontrarás Más tutoriales Como este Para que puedas Seguir alabando El nombre de Jesús Con el piano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!